Hola a todos, sean bienvenidos de vuelta al canal, estamos jugando Soul Worker, es un juego estilo anime MMORPG por Dungeons, en el cual puedes hacer un montón de cosas, bastante entretenidas la verdad, como subir de nivel, mejorar habilidades, equipar ítems, equipos, aquí tengo todo el equipo, aquí tengo las diferentes opciones, obviamente tiene su tienda, tiene diferentes clases de personaje, saludos, bailes, gestos, y bien, yo escogí el tirador, el pistolero, porque me gustan las pistolas, pero hay un mago, un guerrero, un montón de otras clases, acá por ejemplo tenemos diferentes NPC que nos van a mandar a hacer misiones, por ejemplo, yo creo que tiene que haber alguna NPC que nos venda algo, aquí tenemos también una opción de laboratorio, que era aquí, laboratorio, que es donde escogemos, por ejemplo, la armadura que tenemos equipada y escogemos partes de otra armadura, y así vamos aumentando las que ya tenemos, por ejemplo, yo tengo esa, esa por ejemplo, yo quiero mejorar con esa, y le damos ahí, esto es un pecho, esto no se que hueé, pero tenemos un montón de cosas dentro de las opciones también de personalización del personaje, está nuestro equipo, que ahí se me bugeó, acá se me bugeó, acá se me bugeó el joven, por ejemplo, está nuestro equipo, que serían nuestras armas, aquí nuestra armadura, y aquí tenemos los cosméticos, sería ropa más adelante que les vamos a desbloquear al personaje para que se vea nuestra pinta, tenemos también encantamientos, nuestras armaduras, pociones y activables o consumibles, bien, me acaban de dorar la arma nueva, vamos a ir al laboratorio, para que vean cómo funciona, vamos a ver acá, creo que tengo que equiparme, listo, luego voy a ir al laboratorio, luego el laboratorio está aquí, y ahora seleccionamos esta, y le damos esta, y le voy a aumentar el nivel, y ahí tenemos nuestra arma mejorada, Dark Hunt, aquí tenemos como les dije, diferentes NPC, que nos van a dar entre ellas otras misiones, y ciertas recompensas, los primeros Dungeons que salen en el juego son estos que están acá, de los cuales yo ya he hecho los dos primeros, y lo malo que sí tiene el juego es que tiene modo automático, lo cual le quita mucho o mucho deseo al juego, tiene también una opción de limpiar el mapa, que es auto, using autoclear, que la vamos a ver ahora, dice, ven, solo va a valer para las misiones, para repetir una batalla, y aquí tenemos las dificultades, por ejemplo, está ese mapa, está ese mapa, y está ese mapa, todas las mapas constan de diferentes zonas, y al final un jefe, que va a ser el, el que va entre comillas, mira, aquí está en modo automático, yo no estoy diciendo nada, vamos a salirnos, el personaje cuenta con diferentes habilidades, las cuales son obviamente diferentes, dependiendo de la clase, para atacar mantenemos presionado, y el mono, o el personaje irá ejecutando solamente, solo los disparos básicos, tenemos la opción de cubrirnos, de esquivar, automático como les dije, y las diferentes habilidades, que van saliendo, para cruzar de mapa, simplemente basta con atravesar la puerta, y van a volver a aparecer los enemigos, y así, repetir, 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 con diferentes enemigos, diferentes dificultades, ganando equipo, y, subiendo de nivel, cada zona, va variando, en los enemigos que aparecen, ah, también tenemos el dash, perdón, y su dificultad, el jefe por lo general, es lo que suele variar, dentro de la, dentro de las misiones generales, también se puede hacer de cooperativo, pero supongo que todavía no llego a esa, supongo que todavía no llego, a esa misión, a ver, todos los jefes, o las misiones, tienen un, pero por qué la tiran para el otro lado, todas las misiones, tienen un jefe diferente, hasta el momento, los jefes no son difíciles, son súper, súper sencillos, supongo que para, para mantenerte enganchado, el juego, cosa que no, no le dejes tirado muy rápido, pero, la verdad es que el juego, está bastante bueno, gráficamente es bonito, mecánicamente es muy sencillo, muy simple, y el hecho de que tenga, en modo automático, le quita mucho de, mucho de la gracia al juego, que es encadenar habilidades, realizar combos, porque si mantienes el modo, el modo automático activado, el personaje hace todo, y siempre vas a sacar rangos altos, porque, con vea, esquiva, así, hace cosas, solo, el personaje prácticamente, hace todo, eso es lo único malo, que estoy tomando hasta ahora el juego, porque, si nos venimos para acá, tenemos, el mapa me recuerda mucho, a Shin Megami Tensei, mucho, eh, tiene un aire, los personajes van ganando diferentes, eh, por ejemplo, recompensas aquí, las misiones son súper sencillas, eh, y, también tiene lo de automoverse, pero yo creo que vamos a tener una mirada a los NPC, porque más del curo me debe vender algo, a ver, tú, ¿qué me vendes? nada, tú me vendes algo, esta me vende cosas, ah, vende, ya, como, misiones con ticket, ticket tengo, pero no los voy a gastar, el post, supongo que debe ser de las noticias, en conversation, aquí, grey city, eh, este, vixos, casi vixos, ah, le puedes vender cosas, bien, o, supongo que le puedes comprar, también, no, 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 Quería recomendárselo apenas salió. Bueno, no es que haya salido el juego, pero apenas lo tengo yo y me gustó harto. Me lo recomendó mi hermano, entonces vamos a probarlo en los primeros niveles. Vamos a ver qué habla este, qué nos da. General Shop Goods. A ver. Solamente lo puedo vender. Bien. Vamos a mejorar un poco en el laboratorio. Y nos vamos a ir a hacer la siguiente educa para ir terminando el... A ver. ¿Qué tengo equipado? ¿Qué te queda? Voy a equiparme con Auto Equip. Que te equipa siempre lo más poderoso. Luego vamos al laboratorio. Y aquí le damos a este y este. Y le subimos de nivel. Listo. Y vamos a continuar con otra misión. Y vamos a terminar el gameplay. Es para presentarle un poco el juego, así como lo estoy descubriendo yo. Si quieren más gameplay del juego, ya saben que tienen que darle amor. Mira aquí, otro NPC. Vale, este ha tirado directo al lab. Este. Nada. Por aquí no hay más en el PC. No, esos son jugadores. Para que vean. Esos que son jugadores. Que si hay jugadores. Nada. Yumi. Bien. Vamos a hacer el siguiente. Y nos vamos a ir a terminar. Eso sí. Lo voy a dejar en modo automático. Para que vean lo que les digo yo. De que el juego puede hacer todo. Puede combiar solo. Puede lanzar habilidades solo. Y eso es lo que personalmente no me gusta. Porque le quita dramatismo. Le quita profundidad. Y le quita mecánicas al juego. ¿Ven? Yo no estoy haciendo nada. Ahí abajo sale el logo automático. Y el personaje. Hace todo. ¿Ven? Dispara. Golpea. Convea. Entonces siempre vas a tener buenos resultados. Si lo juegas así. Cosa que no me gusta. Personalmente. Pero el juego. Estéticamente. Está muy bueno. Muy. Es visualmente atractivo. Corre fluido. Me gustaría que tuviera más opciones de configuración gráfica. Me gustaría que tuviera la opción de subir y bajar el volumen. Por apartados. No simplemente desactivarlos. El juego está gratis. Está en la Play Store. Abajo les voy a dejar el enlace del juego. Para que. Para que lo. Lo descarguen si quieren. Y. Se lo pongan a jugar. Para la verdad que. Para salir un poquito del Genshin. No viene mal. Gráficamente se parecen mucho. Me refiero a la estética de anime. Y. Como les digo. El juego me recuerda bastante a Shin Megami Tensei. Ahora nos vamos a pitear al lobo. Las habilidades son espectaculares. Me refiero a que. Son coloridas. Son llamativas. Son. Eh. Visualmente muy atractivas. A eso me refiero. Listo. Y murió el lobito. Bien. Y ese es el modo automático. Eso es lo único que me está degustando del juego ahora. Pero bueno. Yo se los traigo. Ustedes eligen si jugar o no. Yo se los recomiendo para que lo prueben. Si quieren probarlo. No pierden nada. Dediquen un par de minutos. Un par de horas. Y. Quizás les tomen el gusto al juego. Por hoy. Por mi parte. Ya es todo. Así que ya saben. Mmm. Sí. Vaya. Que verga. La mía parte. Bien. Lo vamos a dejar hasta acá. Ya saben. Compartan, comentan, suscríbanse. Yo soy Dertank. Y si el video les gustó. Denle like. Y compartidlo. Nos vemos.